Hola a todos, muchas gracias por ver un nuevo video, yo soy Elias y el día de hoy estaré usando Chitubox para imprimir estas figuras de acción articuladas Age of Mecha de Teco Toys. No se vayan. Hace tiempo que quería imprimir estas figuras de acción y agradezco a Michael Hearn por haberme proporcionado estos modelos. La forma de imprimirlas es muy particular ya que se imprimen en niveles con soportes y esto hace que puedas imprimir más piezas en tu plataforma de impresión. Aquí en la página que les dejo en la descripción pueden descargar todos los modelos que tiene disponible en este momento, la verdad es que no están nada caros y valen la pena. De hecho yo los conocí porque compré un par de ellos y están increíbles. También les dejo el enlace a su Instagram para que puedan ver fotos e impresiones de los modelos. Vamos a laminar todo en Chitubox y para los que no sepan lo que es, bueno, Chitubox es un software de laminado o sliceado bastante potente que nos va a ayudar a convertir nuestros modelos digitales a un formato ideal para poderlo imprimir en nuestras impresoras. Ah, y si aún no han visto el video tutorial completo que subí de Chitubox se los dejo en las tarjetas de aquí arriba. Fue un tutorial donde traté de abarcar lo mayor posible para todos ustedes. Y bueno, para imprimir estas piezas es muy sencillo, simplemente vamos a colocar todos nuestros archivos en Chitubox, que por cierto estoy usando el Chitubox Pro el cual me da más funciones y los tiempos de procesado y laminado son mucho más rápidos. Si quieren saber más de la versión Pro les dejo el enlace en la descripción y si me pones en los comentarios que te interesa esta versión trataré de conseguirte un buen cupón de descuento con la gente de Chitubox. Ah, y no olvides dejar tu like. Los archivos ya vienen presoportados, pero también tienen la opción de hacerlo por tu cuenta, sobre todo en los modelos que tienen más piezas de estos Mecha Toys. Por ejemplo, este modelo llamado Fatboy vamos a agregarlo a nuestra plataforma de impresión y vamos a darles a nuestras piezas una leve inclinación, de preferencia mínimo unos 35 grados. Y ahora vamos a ir a soportes y a mí me gusta imprimir con soportes medios y terminación en esfera. Podemos agregar todos los soportes manualmente, pero para piezas como estas que no son pesadas ni complejas vamos a hacerlo de manera automática. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ahora que ya están generados los soportes en todas nuestras piezas vamos a laminarlas. En la parte superior derecha vas a poder ver un aproximado del gasto de resina así como el tiempo que tardará la impresión. Ojo, esto depende mucho de tu impresora y del tipo de resina que estás usando. Y algo clave para obtener buenos resultados y la mejor calidad posible en nuestras piezas es el software, en este caso es Chitubox. Una vez que tengamos nuestras piezas listas vamos a guardarlas en nuestra memoria USB y llevarla a nuestra impresora. Chitubox. 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 ¡Gracias! 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 Una vez listos, aquí tienen estos increíbles figuras de acción. Ahora dime en los comentarios qué te parecieron estos modelos. La verdad es que a mí me encantaron y como pueden ver están completamente articulados. Escríbeme en los comentarios cuál fue el modelo que más te gustó y si me escribes en los comentarios al final de este mes haré un sorteo para regalar un modelo digital de Teco Toys y también, entre más compartan este video y me manden prueba de ello con captura a mi Instagram, les estaré regalando una prueba por 30 días del software Cheatbox. ¡Solo hay una! Así es que recuerda, tienes que escribir por qué te gustaría ganar y recuerda dejar tu like. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo para que puedas participar en este sorteo y no perderte ni uno de mis videos. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y como siempre te deseo excelentes impresiones. Yo soy Elías y adiós.